Y en Docentes Magazine Arte y Cultura, 5 razones por qué visitar ZigZag Pelografía. Hola a todos y todas, mi nombre es Ivana Rodríguez, yo trabajo en ZigZag Pelografía. Y bueno, primero pues este ha sido como mi mejor trabajo, primero porque estoy en un ambiente en el que me gusta, pues por lo artístico. Segundo, por las personas que están aquí en el local, siempre somos 3 o 4, pero siempre van a ser bien recibidos todos, les damos café a los clientes o pues ya así sea una galleta o algún dulce. Tercero, por la peluquería, pues el tema de peluquería, las tinturas, hacen unos trabajos muy bonitos con unos productos muy buenos, de alta calidad y pues la mayoría de las personas que salen acá salen satisfechas con el trabajo que le hacen. Y la cuarta, por la mercancía gráfica que se encuentra en el lugar, los stickers, los pancines, las libretas, hay también libritos, postales, bueno, hay una variedad de cosas gráficas y ya la otra sería como de más, como más, como decirlo, como accesorios, peluches, carteritas, bueno, encuentran mucha variedad de cosas para regalos o para ustedes. Y la última, que siempre van a haber eventos aquí, hay buen parche y pues casi los fines de semana y los sábados y entre semana, que serían los lunes, hay club de dibujo y pues los sábados es una actividad diferente, diferente, como caricaturas, retratos, tatuajes en jena, tocadiscos, vinilos, bueno, un montón de cosas que hace que el lugar sea muy acogedor para todos y todas. Ya saben, si quieren un parche interesante, zigzag, pelugrafía en Bucaramanga, búsquenlo en redes sociales, Docentes Magazine Arte y Cultura.